Silvia Ay, ustedes son... Si ustedes... Las que quieran Silvia, no, no, las que quieran No Ay Sean felices y sean buenos Gracias Te amamos No, mamacita No, no, no Ay La emoción, la emoción Muchas gracias Eres un encanto Te quedo la luna Ay, te amamos Ay Te quiero Muchas gracias Te amamos Muchas, muchas gracias Cuídate, Silvia Gracias, Iván Gracias por todo y gracias